...ha pasado, este es el punto final, porra lo pasado Decía que tu amor era mi destino, y yo no creo en cuentos de camino Cuentos finos, y este es el punto final, vete ya de mí Ven, 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 ven ahora que no tuyo Yo no te miro, chiquita se acabó Chiquita, bueno, lo tuyo ya se acabó, pero chiquita ya te miro Yo no te miro, chiquita se acabó De aquello, de aquello, de aquello